Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Pule Lectura. Hoy vamos a leer los episodios 4, 5 y 6 del libro de recopilación de cuentos con amor de Emilia Pardo Balzán. Voy a compartir pantalla desde el escritor y el ordenador y cuando me digáis que está, vale, ¿se ve bien? Sí, 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 Carvajales de Alba, ¿se ve bien? Sí, sí, Antonio, se ve bien. Sí, bueno, podéis comenzar vosotros, Carvajales de Alba, Zamora. Vale, Antonio. Empieza Laura Vicente. Sí. A ver, un cuento, cuatro. Un para, un parecido, un grupo de personas desilusionadas pero curiosas nos reunimos para rebatir sobre temas sin solución. Al final, todos nos quedábamos con las mismas dudas. Continúa Nuria. Y sobre la belleza es inútil, pues, mil veces discutimos sobre ella. Una vez decía que la belleza está en la salud. Otro, otro, que está en los colores. Aquel, que está en la salud. Y el siguiente, que está en la salud también. Muy bien, gracias, Muria. Cuidado, que te pasamos por encima, Laura. Continúa a tránsito. ¿Puedes ponerlo? Sí, se ve bien así. ¿Antonio? Sí. ¿Se oye muy bueno? Si vais a hablar. ¿Se oye muy bueno o no? 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 Hola. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Perdona, sé cómo podéis continuar, Carvajales. Hola, hola, hola. ¿Antonio, me oye? Sí. Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha, Antonio? ¿Me escucha, Antonio? ¿Antonio, me escucha? Sí, sí, te escucho. De acuerdo. Podéis continuar leyendo, Carvajales de Alba. Zamora. ¿Puedes empezar otra vez a leer desde el principio, Carvajales de Alba? ¿Es que no se os escucha bien? Mónica, te toca a ti. Voy para allá. Sí. Vale, empiezo, ¿no? Sí. Vale, un grupo de personas desilusionadas. Bueno, un parecido, que se me ha olvidado el título. Un grupo de personas desilusionadas, pero curiosas, nos reuníamos para debatir sobre temas sin solución. Al final, todos nos quedábamos con las mismas dudas. Discutir sobre la belleza es inútil, pues mil veces discutíamos sobre ella. Uno decía que la belleza está en las arrobas, otro que está en los colores, aquel que está en la juventud y el siguiente que está en la salud. Sigo leyendo. Vale. También había personas que decían que la belleza está en la voz, en la inteligencia, o en el arte debe saber maguillarse. Donato, ¿sigo? Sí. Vale, Donato abre un sol y está callado hasta el final. Donato, la belleza no es nada. Si a cualquiera de nosotros nos ataca una enfermedad de los ojos. Dan igual las arrobas o los colores. Todo eso estaba en nuestros ojos. Sigo leyendo. Vaya gracia. Empieza usted por dejarnos ciegos. Ustedes ya están ciegos. Déjenme continuar. Ante todo, supongo que hablamos de la belleza femenina. Mónica, te voy a decirte una pregunta sobre este libro, sobre este capítulo. ¿Dónde está la belleza? ¿En qué está la belleza? Pues la belleza está en la voz, en la inteligencia, o en el arte de saber maquillarse. Correcto, Mónica. Ahora le toca el turno a... A ver, a Paco. Paco, te toca a ti. A ver, a Paco. No, no, no. Sí. Sí, sí, te escucho, Paco. Te toca a ti. Claro, los escultores nadie nos puede cegar porque si no bebemos, usamos los dedos para juntar, los cuerpos hasta actúan, los natos más escultores no conocen la ley. La belleza, por ejemplo, la menú novena en su cocha, lo hizo usted hace unos años, no se parece en nada la menú grásica, pero su menú hermosa le ganó una medalla, pero no, nos hablamos del tema, hablamos de la mujer, si no o no, de mujeres hasta siempre. Entonces, todo el ganado, dice usted, merece una mujer motiva, inspira nuestros movimientos más especiales. Bien, Paco, por ejemplo, tengo una pregunta, ¿qué es la Venus? Venus, la menú. Correcto, Paco, ahora le toca el turno a Juanfran. Juanfran, te toca a ti ahora. Ah, ¿por aquí? Sí. Paco, no sé, ahí es lo que estamos leyendo, es lo que estoy yo compartiendo, no, yo, pantalla desde los ordenadores, tres meses. Esto. Una mujer es hermosa y nosotros la vemos hermosa. escuchen la historia de un amigo que ha muerto en un país de tragedia y que no sufrió una situación amorosa le voy decirle el nombre real de mi amigo así que le llamaré Marcelo 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 ¿te puedes oír Toño? Sí ya Marcelo el hijo y un señor matante el hijo su padre había estado casado con otra mujer y había tenido hijos mi amigo y sus hermanos que tenía muy buena relación cuando falleció el padre su hermano cuidaron de él el hermano mayor se casó la señorita Jacinta y Marcelo fue a vivir con ellos a Madrid para terminar la carrera de arquitecto Jacinto Jacinta era muy bella y Marcelo se enamoró de ella Marcelo estaba muy abrazando y trató de ocultar sus sentimientos pero fue imposible porque Jacinta lo descubrió Juan Fran ¿dónde se fue Marcelo a vivir? ¿qué? ¿a qué ciudad se fue a vivir Marcelo con ellos? se fue el padre de su hermano ¿a qué ciudad se fue? ¿a qué ciudad sí, correcto ahora le toca turno a Antonio Antonio te toca ¿qué página la tiene? 29 sí la tengo yo aquí compartida en mi ordenador ¿acuerda Antonio? sí Marcelo le dijo a su hermano que estaba enfermo que estaba necesitaba irse al campo a respirar aire puro el hermano le mandó una casa que tenía en Córdoba que había agregado del padre de Jacinta la casa era preciosa y tenía muchas flores hermano allí va está muy cómodo Jacinta y yo yo nunca hemos estado pero dicen que es muy bonito no te va a faltar poder ni ropa de huido alguna historia sobre la hija de el cargó de la casa pero vete tú saber si son fiesta cuando Marcelo llegó a su casa encargó le recibió con mucha amabilidad le encargó su hija morolita de veinte años que le antiguiese tenía alguna necesidad le creíste el sombro de Marcelo cuando fijo su ojo es joven ella es una copia perfecta la cinta tenía la misma cara los mismos gestos hasta el mismo voz pero con esto Ana Luz Marcelo veía sus ojos negros sus suaves pies y curvas de cuerpo y crecía ¿Cuántos años tenía Manuelita? Esto no se oye ahora Antonio ¿Cuántos años tenía Manuelita? Tenía veinte años correcto ahora le toca turno a Aspadeza Galicia Aspadeza os toca a vosotros vale sigue Sonia Marcelo Marcelo conoció atrás de mil cualidades de Manuelita era una chica limpia fina lista alegre y tocaba la guitarra Marcelo estaba fascinado y pensó que Manuelita era un regalo del cielo dice Rebeca Rebeca eso se escucha muy bajo Yo no te escucho. Yo no te escucho. ¿De qué color eran las flores, Aspadeza? El aroma de las flores. ¿De qué color eran? Blancas. Correcto. Ahora le toca el turno a... Angelita, te toca. ¿Comprenden ustedes a Marcelo? Pero Marcelo solo existía Jacinta. Eso es. Marcelo pensaba que se libraba de sus sentimientos. Pero en realidad caía en ellos de pleno. Y la belleza tan bella era Manuelita como Jacinta. Marcelo es un idealista y un soñador. Todos lo somos. Y la belleza es una idea. Una gota de ilusión para que usemos a cada uno. ¿Cómo es Marcelo? ¿Cómo es esa persona, Marcelo? Pues admiraba la belleza. Correcto. Ahora le toca el turno a... Hemos terminado el cuento 4 y ahora mismo le vamos a leer el cuento número 5. Y el cuento número 5 le toca el turno a... Alison. Alison, te toca a ti. Vale. Sí. Espera, voy a desactivar un poco los micrófonos. Alison, te toca a ti. ¿Me escuchas? Sí. Voy. Me pareció increíble que aquella mujer me dejaste en paz. Agopé la elección de que amortaba agobiaste. Le pillé como si me chiquiera un peso de estima. La persona que no entiende nuestro espíritu piensa que es una locura. Separámonos de las personas que nos aman, las vecinas y los animales. Agradece el cariño. Pero el hombre más duro e insensible se hará. Cuando escucha. Cuando escucha palabras amables y desprecia a la mujer que le ama. Si, embargo, no es culpa de hombre si le molestan los sentimientos. ¿Y? Me escucha. Especia a ocos. Y sí disfruta haciendo daño a personas. un buen corazón lo siento es que yo cuando vi que María dejaba de escribirme cartas de amor con muchas de lágrimas me sentí alegre era como un niño que está de vacaciones y ser feliz a la calle por ganas de vivir fui a pasear a los teatros a fiestas vales y teturías deseaba compartir con cualquier mujer momentos de locura era como mi venganza para María la pobre María estaba paridad triste y enferma por mi y mi y mi depresión Alisson ¿cómo estaba la pobre María? Estaba paridad y quise ir enferma correcto ahora le toca el turno a Maricruz Maricruz os toca te toca ahora mismo adelante pero a veces la vida te da sorpresas que no esperas y eso fue lo que me pasó un día que estaba aburrido de estar con mujeres entré en un baile de máscara del teatro real después de una hora empecé aburrirme y pensé en irme a casa a leer un libro pero entonces vi a una mujer con una máscara y una capa verde tenía un brillo especial en los ojos noté que me miraba como si quisiera acercarse y despertó mi curiosidad estaba claro que no quería que nadie le reconociera porque iba sola sin amigas y sin el brazo protestado de un hombre me dio un vuelco el corazón y decidí ir a buscar a la mujer de la capa verde la máscara que parecía una hechicera pero había una multitud que me impedía acercarme ella empezó a caminar y pensé que trataba de huir de mí sentí el deseo de unirme con ella y unir nuestro cuerpo la mujer desapareció por una de las puertas del salón empezamos una persecución de deseo era casi como azar bien Maricruz ¿dónde estaban? sí ¿dónde eran el baile de máscaras? ¿dónde estaban en el baile de máscaras? ¿qué? yo no sí la pregunta es Maricruz es ¿en qué sitio entró en el baile de máscaras? ¿en qué lugar? en el teatro real correcto ahora le toca el turno a ver a Carvajales de Alba Zamora Antonio ¿nos oís? sí vale hemos quitado el micro que daba error venga sí lees aquí ¿vale? arriba recorrí rápido los pasadizos las escaleras y las galerías cuando buscando buscando la mujer con la capa verde y la máscara sin duda ella había descubierto mi deseo violento y quería despertarme desesperarme desesperarme gracias Laura va a leer Francisca Francisca ven mira aquí en grande ahí lo lees ¿verdad? durante la persecución de pronto la veía en una sala pero al momento ya no estaba y la veía en otro sitio no iba corriendo yo iba yo iba corriendo pero ella era desaparecida ella desapareció estaba desanimada triste y loco con la boca seca e imaginada como seguida nuestro encuentro gracias Francisca me paré un momento a pensar la situación esa mujer no quería seguir en el baile yo quería llamar mi atención y huir supuse supuse que iba a salir por la puerta con menos luz y más solitaria y se subiría a un coche sin dejar rastro aliviné su estrategia y me cerré el paso ella me colgó por dios que dejase marchar vale gracias muy bien vale Francis nos lo pone Antonio aquí grande vale venga cuando cuanto cuanto más querías querías irse ella más quería yo amarla amarla el deseo de aquel momento era mi inmenso inmenso y si yo llega para a pasar a pasar gente en me me habría caído caído a sus pies muy bien ella ella estaba estaba contra la pared y la abracé entre mis brazos sube un poco Antonio aquí venga su su aquí su cuerpo temblaba y su respiración estaba agitada agitada y su pecho subía 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 y bajaba al respirar al respirar muy rápido tenía tenía lágrimas en los ojos y muy y murmuraba y murmuraba que pasaba cuando tenía carvajales alba que pasaba cuando tenía lágrimas que murmuraba entre lágrimas correcto ahora le toca el turno a Paco a Paco ¿Antonio? sí perdón mira el grupo de acuérmenos tenemos que despedir que nos hagan la próxima fecha en la página web de Planeta Fácil vale gracias hasta el próximo día hasta el próximo día sí ahora Paco te toca a ti yo yo si quería huir mí porque me miraba con eso ojo me brillaron el corazón porque las le he movido a todo mi ser no oye mi voz alteraba por emoción no me he hecho un poco loco quiero que voy a dejarte capaz así no te seguiré hasta el infierno y no faltaré tu mirada a tu actitud me dice que me hiciste amor ella cometió locura venir para acercarme a ti pero tu mirada lloró a tus palabras de amor ponía esas mismas palabras si la máscara daría mi sangre tú dices que me adoran con esta capa verde si la más unidad me viera sin la máscara pero me ha dado a casa solo porque no veía mi cara mirarme con pereza mirarme nunca jamás de qué color era la capa que llevaba la señora Paco de qué color era sí correcto ahora le toca el turno a Juanfran ella se quitó la máscara y ahora la pobre la pared y abandonada María corrió al coche y se fue desde este triste momento aprendí que lo único que nos fue otra forma es una capa verde que detrás de la máscara se oculta el viejo desengaño que se oculta que se oculta debajo de la máscara Juanfran a ver se oculta el viejo desengaño correcto ahora ya hemos terminado el cuento número 5 vamos vamos a empezar el cuento número 6 y empieza el cuento Mónica ¿se me oye? sí ¿verdad? vale la noche era fría helada el viento suplaba y la lluvia caía fuerte en ráfagas y chaparrones Marta se había acercado dos o tres veces a la ventana pero entonces la luz no rayo y el sonido de un trueno la asustaban parecía que la casa se iba a caer alguien llamó a la puerta Marta pensó que no era prudente porque ningún vecino raro saldría a la calle y a la noche tan espantosa solo las personas malvadas son capaces de resistir el viento y la lluvia para buscar aventura Marta debió pensar que la persona que tiene un hogar un fuego para calentarse y una madre hermana o esposa a su lado no sale a la calle en plena tormenta en enero pero Marta sintió la necesidad de ayudar porque era buena mujer Marta ¿quién llama? hombre un viajero ¿qué pasaba en esa noche Mónica? ¿qué tiempo hacía? pues ¿cómo? ah ¿cómo era esa noche? ¿qué tiempo hacía? vale fría y helada correcto Mónica ahora le toca el turno a Angelita Angelita te toca Marta Marta quitó el cerrojo y dio la vuelta a la llave el viajero entró y la saludó y la saludó de forma adecuada él se quitó la capa empapada y se acercó al fuego Marta no se atrevió a mirarlo estaba arrepentida de abrir la puerta él era un hombre joven con buen aspecto rubio con la cara linda triste y con aire de señor acostumbrado a mandar Marta estaba confundida con la situación preparó la cena y le ofreció al viajero la mejor habitación para dormir Marta no pudo dormir ni en toda la noche deseaba que llegara el amanecer para que el viajero se fuera y ocurrió eso el viajero habló no habló de no habló de irse en el desayuno ni en la comida pasaron el día charlando pasaron las semanas y los meses él mandaba y Marta obedecía bien que porque cuando que hizo que hizo el joven cuando se quitó la capa empapada angelita que hizo se acercó al fuego correcto ahora le toca el turno a Antonio al principio el viajero era amable pero luego era caprichoso y desganable Marta estaba triste nunca sabía lo que iba a pasar andaba por la casa medio loca el viajero pensaba en enfadar de risa rabia y ganato Marta tenía los nervios de la puerta alarma en revés entonces él sabía perdón un día el viajero le dijo Marta que había llegado llegado de momento de irse ella se quedó en móvil y lloró su lágrima llegado hasta la mano de viejo sonría más triste por ti que que le moría el viajero bien te dije pues soy un viajero de entero pero no pasaba siempre entonces Marta descubrieron que el viajero era el amor viajero se fue a su capa ya secada para buscar otro puerta la llamaba Marta quedó tranquila dueña su hogar sin sustos sin temores sin alamos ¿cómo se quedó Marta cuando se fue el viajero? Estaba loca de risa correcto ahora le toca turno a Maricruz Maricruz te toca no sabemos lo que hablaron Marta y el viajero solo sabemos que la noche de tormenta cuando el viento sopla y la lluvia se estrella contra los cristales Marta pone su mano en el corazón y presta atención por si el viajero llama a su puerta otra vez ¿qué hace Marta cuando hay una noche de tormenta? pues pone atención correcto voy a dejar y compartir la pantalla bien ¿qué te han parecido esos libros Angelita? muy bien pues muy muy bien pues muy bien porque te enteras te enteras de compartes cosas que no oí nunca Maricruz ¿qué tal los aparecidos? y está muy bien compartirlas con todos los compañeros Maricruz ¿qué tal os ha parecido ese libro? esos libros Alisson ¿qué tal te han parecido esos libros? muy bien Mónica ¿qué parte que 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 ha gustado más? que 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 carvajales de Alba Zamora ¿qué tal os ha parecido esos esos capítulos? Ahora ya hemos terminado de leer esos libros ahora mismo os voy a decir la próxima fecha de la próxima sesión de Club de Lectura y es el 4 de mayo miércoles 4 de mayo a las 4 de la tarde a la gente a la gente a la gente que esté fuera a la gente que no sea de Murcia por ejemplo a las 4 de la tarde nos conectamos de la tarde a las 4 de la tarde el el día 4 de mayo miércoles miércoles 4 de mayo a las 4 de la tarde pues muchas gracias por participar en nuestra nueva sesión nos vemos el próximo día 4 de mayo a las 4 de la tarde y vamos a leer el episodio 7 8 y 9 que me piden que me piden a mí que me piden a mí que me piden a mí muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos hasta luego ¡Gracias!